Eh, algo tocó mi vagina. O sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina. Lo que todos deberíamos hacer, separar la vida personal de lo demás, si Kalimba en realidad les hizo eso a varias terrícolas, pues al bote. Hoy miércoles se dio inicio a la audiencia por supuesto abuso sexual, esto fue lo que dijo Kalimba antes de. Confió plenamente en la verdad, confió plenamente en la justicia, confió en la ley, y bueno, es justamente así como vengo, sí. Un mensaje para toda la gente que te ha apoyado durante todo ese tiempo. Amor absoluto. Mucho, mucho, mucho amor. Ay, creo que nos atoramos. Mucho amor, la verdad es que agradecerlo profundamente. Esto fue lo que manifestó Kalimba terminada la audiencia. Oye Kalimba, ¿puedes salir del país? ¿Cuáles fueron esas medidas cautelares, hermano? Perdóname. ¿Esas medidas cautelares, cuáles fueron? ¿Tienes conocimiento? Sí, pero acuérdense, es que de verdad lo que les dije, yo soy muy respetuoso con lo que se va mencionando, y el juez a nosotros de una manera muy directa nos dijo, no tienen permiso de mencionar más cosas de esta audiencia, precisamente para no entorpecer el caso, y es lo que yo voy a intentar hacer. ¿Qué pasa? Un favor, un favor, un favor, basado en la pregunta que me acabas de hacer, un favor. Cuidado. No mientan, es mi vida, espérame, es mi vida, no mientan, porque eso sí hace mucho daño. Lo que tú acabas de hacer es una mentira absoluta, no digan mentiras, habla de lo que sabes, haz tu labor de reportero y hazla bien, porque lo que estás diciendo me va a destruir mucho, no mientas tampoco. Y bueno, estimados terrestres, escuchemos a una de las presuntas víctimas de Kalimba, escuchemos a Melisa Galindo, let's go. Hace tres años me llamo Kalimba, Marichal, para decirme que estaba abriendo una disquera y que había estado escuchando mi música y había estado como pendiente de mí y que le gustaba mucho lo que yo hacía, entonces que le gustaría firmarme. En ese momento a mí me pareció una buena idea porque yo ya lo conocía, él de tiempo, y conmigo se ha portado siempre muy bien. Después firmé y mientras estaba con él en la disquera, me invitó a abrir su concierto en Monterrey y después del show fuimos a cenar como a los artistas que había invitado él a cantar al show y él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, yo la verdad los que me conocen saben que no tomo mucho. Después de la cena dijeron que querían seguirle como en un antro para festejar, yo les dije no, please let me lleven a mi cuarto de hotel, ya me quiero ir a dormir. En camino al cuarto, bueno a mi hotel, en la camioneta yo me subí e iba atrás de el copiloto, iba manejando un chofer, una persona del equipo de Kalimba de copiloto y otra persona en la otra esquina y Kalimba al lado mío. Y me agarró la rodilla, me empezó a decir que había estado escuchando muy buenos comentarios de mi proyecto, que les gustaba mucho, que la inversión esa estaba muy emocionado y que no sé qué más. Y le dije, wey, qué cool, de verdad, mil gracias por apoyarme en mi proyecto. De pronto sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina. Como que la neta entré en shock y me cerré y me puse las manos aquí. Pero no dije nada porque dije, bueno, capaz fue sin querer para que hago como un lío ahorita, ni al caso, estoy con su gente, con su equipo, estoy aquí desprotegida. Me bajé a mi hotel y al siguiente día yo empecé a salir con un chavo que era bailarín en mi proyecto. Esto es importante de contarlo porque durante ese tiempo en el que estuve yo de novia con él, Kalimba no intentó nada conmigo. Es triste, la neta, es triste, pero me ha pasado en varias ocasiones en las que necesito decir que tengo novio para sentirme protegida. Terminé con este novio y una noche estábamos en cuarentena. Bueno, una mañana me desperté con muchas llamadas, pérdidas y videollamadas, pérdidas de Kalimba y de la personal manager, que era mi personal manager también y su mejor amiga. Tenía muchas llamadas, pérdidas y videollamadas, pérdidas de estos dos, de Kalimba y de la personal manager, que era Mutua. Y les llamé, dije, ¿qué onda? ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Me preocupé? ¿Estaban ahogados? Güey, vente a la pedra, estamos aquí en casa de Televisión. No, pues no, o sea, súper paso, la neta, gracias, pero no. Y como en la tardecita llegan a mi casa, o sea, timbran en mi casa. También esa es otra razón por la que yo no había, no me había atrevido a hablar porque saben dónde vivo y en una ocasión mandaron a una persona a pararse afuera de la puerta de mi casa, pues como amenazarme y tuvieron que, o sea, tuvieron, los de mi edificio tuvieron que pedir seguridad extra. Y obviamente mi tema de miedo, de terror, de, además de estar sola acá en la Ciudad de México, no tengo familia acá en la Ciudad de México, bueno, mi familia son mis amigos. Me hice callar porque dije, no, me saben dónde vivo, saben todos, o sea, todos mis movimientos lo saben porque pues fue mi manager y mi personal manager y yo a mi personal manager la consideraba mi amiga. Bueno, llegan a mi casa y ahogados y yo dije, no, obviamente no los quiero aquí, necesito llevármelos a su casa. Entonces le dije, no, no, saben qué, vámonos a su casa, allá echamos party, ¿no? Y yo obviamente en el camino iba pensando, ahorita en cuanto pueda, me desafano y me regreso a mi casa. En el camino, curiosamente, o sea, yo me subí al azar, o sea, al camino, a la camioneta y quedé de nuevo atrás del copiloto, Kalim va al lado mío, en el centro, alguien más, no voy a decir nombres, alguien más en la esquina, alguien más manejando, ya, y esta persona, otra persona de copiloto. En el camino decidieron pasar por hamburguesas y justo saliendo de la rampita de esas hamburguesas, o sea, como de salida ya hacia casa de Kalimba, me abraza, como así de, así, yo venía de este lado, o sea, a su derecha, entonces me abraza así y su mano cae en mi seno. Y yo fue como, oh, fuck, no, nada, fue sin querer, no me voy a mal viajar, ni al caso, viene toda su gente, están borrachos, no voy a ser como big deal ahorita, o sea, cero safe, cero, cero a salvo me sentía de hacer como escándalo, ¿no? Me vuelve a agarrar la rodilla y me empecé a decir, o sea, lo mismo, ay, fuck, quiero dejar temblar para poder que se entienda todo. Me agarra de nuevo la rodilla y me vuelve a decir lo mismo, el inversionista está feliz, tengo un montón de noticias, ahorita llegando a la casa te las voy a contar, tengo un montón de noticias buenísimas de todo lo que viene, me van a soltar no sé cuántos millones para tu proyecto y bla, 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 y que un disco, y que tu show, y que, bueno, todo eso. Y yo, wow, qué increíble, qué salvación porque pues es cuarentena y no mames que alguien nos está apoyando, guau, 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 gracias, gracias, y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió, movió, o sea, movió algo, movió los dedos, o sea, en lo que alcanzó a tocarme la vagina, se movió, y ahí sí me choqué, me volví a cerrar, volví a ponerme las manos así, me fui aterrada a su casa, dije, no, sí, 100% ahorita, en cuanto llegué, vea que estos se distraen, y yo me pelo, me voy. Llegué a su casa, llegamos a su casa, y yo me fui solita, según yo solita, después me siguieron todos, me fui solita a una terraza que tiene él, donde habían unas sillas que se llaman, sillas Acapulco, que son como el aro de puro, de puro, puro hierro, y tienen como tiritas, como de ulem. Entonces yo me senté en una, a individual, y dije, ahorita en cuanto se, se distraigan, yo me voy. Me senté en una de individual, y llegan los demás, y se sienta encima de mí, la limba. Le dije, wey, me duele, o sea, me estás lastimando, me duele, pesas mucho más que yo, y esta cosa tiene puro metal, me estás lastimando, please, levántate. Y yo, o sea, todo ese tiempo lo estuve como empujando, obviamente no lo, o sea, yo no lo pude levantar con mis fuerzas. Seguía sentado encima de mí, para él era una gracia, estaba muy borracho, yo estaba 100% sobria. En esas sillas, o sea, te sientas y la carnita se sale por todos lados. O sea, la carnita de las piernas, de los glúteos, entonces, él pasa la mano hacia abajo en mi trasero, en mis glúteos, y los toca, y dice, pues sí, es que con tremendo culo, cómo no, se va a salir, ¿no? Le dije, wey, quítate, de verdad me estás lastimando, por favor, levántate. Logré quitarme, me fui a, entrando en su casa, había un escalón grande, o sea, subiendo las escaleras, había un escalón, me sentí ahí a pedir el Uber, y en eso viene, y me dice, oye, quiero platicar muy seriamente contigo. Y me dijo, me empezó a hacer comentarios como de, qué rico nos besamos tú y yo, ¿no? Qué rico los besos nos damos, y yo, como, no sé de qué hablas, yo nunca te he besado. Y él, no, claro, pero nos hemos besado, y no sé qué, y qué muy rico, y qué caliente, y me puse bien caliente, y no sé cuánto. Y yo, wey, nunca te he besado, me estás confundiendo, no sé de qué hablas. Y me dijo, claro que sí, en el video. Yo, anteriormente, él me había invitado a mí a estar en un video de él, que es blanco y negro, y me invitó como actriz. Me dijo, claro que sí, nos pasamos el video. Le dije, ah, ¿te refieres a cuando me invitaste a ser actriz en tu video? Le dije, la neta, estás muy equivocado. Yo, cuando actúo, no siento nada, de verdad, se desconecta Melisa del personaje, y en ese momento tú me invitaste a mí a colaborar contigo como actriz, y la que te besó fue la actriz, no Melisa. O sea, yo nunca te he besado. Y me empezó a decir, vamos arriba, a una cogidita, rápido, nadie se va a enterar. Soy negro, ¿cómo te gusta? Entonces, le dije, estás bromeando, ¿verdad? Y dijo, una cogidita, rápido. Es en serio, o sea, dime por favor que estás bromeando. Nadie se va a enterar, me dijo. Pedí mi Uber, me bajé, me fui, y al siguiente día pedí el contacto de un abogado para empezar a hacer el trámite de... o sea, que me liberaran del contrato en el que estaba, porque también ese era como otro motivo por el cual yo no estaba haciendo... yo no había dicho nada, yo no... o sea, mis amigos lo sabían, pues, pero no lo había hecho como más grande, porque tenía contrato y tenía miedo de que me amarraran ahí y no pudiera salir. Yo no estaba nada, asesorada del momento, entonces al siguiente día le llamé a mi abogado y ya empezamos el trámite de... de rescisión de contrato. Le conté todo. Creo que él tiene grabado todo esto y si es necesario en algún momento publicarlo, liberarlo, que se haga con todo mi permiso. Fuimos con una notaría, bueno, una notaría. El contrato se anuló por falta de cumplimiento de contrato. Obviamente todo lo que él había prometido en el contrato, pues no, no se hizo nada, ¿no? Después me mandaron una lista a ellos de todo lo que supuestamente yo debía y yo pregunté precios y pedí notas y nunca... o sea, notas de... o sea, tickets, facturas y nunca me llegó, porque obviamente todos los precios estaban ultra inflados y yo pregunté a las personas que habían sido los proveedores y me mostraron chats de cuánto había costado y no habían costado eso. De pronto la mayoría de las cosas eran hechas por par. Lo que quiero que quede con este video es esta persona no siga haciendo esto que hace porque es su modo de operar. Y también invitar a todas las personas que están pasando por algo parecido. Yo tardé y obviamente, obviamente sé... tal vez si yo estuviera en la otra hora de la cámara yo diría como claro, es que era obvio, o sea, como si ya venía de un lugar... o sea, ya había vivido él una denuncia, ya había estado en la cárcel, ya todo esto sí, entiendo, entiendo, entiendo. Y no me justifico, no me justifico para nada, pero yo ya lo conocía antes de que pasara todo eso de lo de la cárcel de él. Y cuando yo lo vi después de lo de la cárcel, le pregunté, oye, ¿qué pasó? Cuéntame, o sea, quiero escuchar tu versión. En nombre de Dios me dijo que él no había hecho nada y yo creí. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Cómo me va a mentir si me lo está diciendo en nombre de Dios? También yo la verdad es que mucho tiempo minimicé esto que estoy contándoles, o sea, lo minimicé en plan de, no, es que, o sea, no me violó. Pero al final es un delito también y es maltrato también y es acoso. Y también me gustaría como hacer conciencia de la forma en la que pueden afectarnos con esto, las personas que lo hacen, no solamente a nivel personal, sino también a nivel laboral. A mí me pasó que yo había entrado a un proyecto muy grande, al cual le iban a invertir muchísimo dinero. Iban a estar muchos, bueno, estuvieron muchos artistas involucrados, grandes, y yo estuve ensayando como dos o tres meses todos los días. A los tres meses me dijeron, oye, va a entrar Kalimba al proyecto, ¿tú tienes problema? Yo ya les había contado todo lo que había pasado. Les dije, claro que tengo problema. Me acosó hace unos meses y honestamente yo no creo poder trabajar en el mismo teatro, en donde él esté, donde me lo voy a topar. Ya me doy una ausencia. En donde voy a estarme cruzando, me puede hacer algo, o sea, la neta es que no me atrevo a estar en el mismo proyecto donde está él. Me dijeron, bueno, él va a estar. Es tu decisión si quieres estar o no. Y obviamente me salí del proyecto. Se hizo el proyecto. Este video es literal una invitación para que alcen la voz, porque los que deberían tener miedo son ellos, no nosotros. Estimados terrestres, hace un par de semanas otra mujer contó que Kalimba la tocó y también a su amiga. Hago este video con la intención de que más mujeres alcemos la voz, que todas las personas que hemos sido víctimas de Kalimba puedan contar su historia, dejen de tener miedo de que nadie les crea. Yo hoy en día tengo 32 años, pero cuando yo tenía alrededor de 19 años, conocí a Kalimba en una fiesta con otras amigas. Para hacerles el cuento corto, terminamos en su casa en un after y lo siguiente que recuerdo es estar dormida y sentir que alguien me estaba tratando de... Volteo y era el susodicho, Kalimba. En ese momento yo me levanté, reaccioné, vi lo que estaba pasando, vi que mi amiga también estaba dormida al lado mío. Nos traté de levantar, bueno, me levanté yo, la traté de levantar a ella para sacarla de su casa y al tratar de sacarla de su casa, la jaló y me cerró la puerta y me dejó afuera. Esto procedió a mí estar alrededor de dos horas o más tocando la puerta, sin lograr que abrieran. Y obviamente en ese lapso, pues, Kalimba habló de mi amiga. Yo de verdad no tengo ninguna intención de ganar nada por esto. Creo que lo he callado ya demasiados años, 11 para ser exacta. Y sí me gustaría ver que Kalimba se haga responsable de sus actos. Claro, Kalimba es una persona enferma y claro que necesita ayuda, pero yo creo que cuando ya te saliste con la tuya tantas veces, que ya abusaste de tanta gente, que ya se te expuso y todo, y realmente tienes una intención de cambiar, tienes una intención de trabajarlo, ya se hubiera metido en un centro de rehabilitación, ya hubiera hecho algo, y al final del día se sigue escondiendo a través de su religión.